Lo confieso aunque me duela Me marcaste con puñal al rojo vivo Me engañaste como a un perro Para dejarme luego malherido Mala hembra dime ahora ¿Cómo quieres que yo siga respirando? Este aire que me hiciste Que ensuciaste nada más con tus engaños Ya sé que no puedo Por más que lo intente A veces lo juro Que Dios me perdone Prefiero la muerte Estaría mejor Bajo un montón de tierra Con una cruz encima Y mi nombre escrito en ella Estaría mejor En una celda oscura Por haber matado a un hombre Cumpliendo condenadura En una caja de roble Yo sé que estaría mejor Que sufriendo por tu engaño Y penando por tu amor Hoy me han dicho que te vieron Y no quise saber nadita de nada Este amor ya lo he pagado De vaciado y con moneda muy amarga No me importa si mis huesos Se pudieran en un triste campo santo Es mejor estar muriendo Lentamente como tú me ibas matando Mis fuerzas me quedan Ya no quiero verte A veces lo juro Que Dios me perdone Prefiero la muerte Estaría mejor Estaría mejor Bajo un montón de tierra Con una cruz encima Y mi nombre escrito en ella Estaría mejor En una celda oscura Por haber matado a un hombre Cumpliendo condenadura En una caja de roble Yo sé que estaría mejor Que sufriendo por tu engaño Y penando por tu amor Yo sé que estaría mejor Yo sé que estaría mejor ¿Qué dice bien?